A lo largo de la vida nos encontramos con situaciones que nos superan, que creemos que nos derrotan, que nos resultan imposibles. Y una de ellas es una ruptura sentimental. Nunca es fácil porque trastoca todo tu mundo. De repente todo cambia y los cimientos de tu vida se derrumban. Todo aquello que hacía sentir tu mundo como seguro cae. Y es ahí cuando sufres un fuerte descontrol emocional tras la ruptura. Porque toda tu vida se está desmoronando. Sientes ansiedad, depresión. De repente te ves solo o sola cuando pensabas que seguirías acompañado en tu vida. Tus rutinas te hacían estar tranquilo y vivir feliz. Y que todo eso fuera posible dependía de tu pareja. Pareja que ahora te ha traicionado y te ha dejado. Y al dejarte no solo pierdes a tu pareja, también pierdes la estabilidad que sentías y el mundo que te habías construido a su alrededor. Un mundo que dependía de sentirte acompañado por esa persona que era tu pareja y que ahora ha decidido que ya no quiere estar en tu vida. Desde esa posición es difícil que yo te diga algo como... Bueno, a ver, tardarás un tiempo en recuperar a tu ex y que tú aceptes estas palabras. Porque tú lo que quieres es que todo vuelva a ser como antes, cuanto antes. Te gustaría poder irte a dormir hoy y que al despertar estuviera tu expareja de nuevo a tu lado, como si nada hubiera pasado. Pero lo que no entiendes es que eso a ti no te conviene. Porque vivirías dentro de una mentira. Y no me refiero porque no se vaya a cumplir eso, sino por los peligros de que eso sucediese. Te explico. Tu pareja no te dejó porque un día se levantara con un dolor de cabeza y pensara que dejarte es la aspirina que le haría pasar ese dolor de cabeza. No, tu expareja te dejó porque honestamente no era feliz a tu lado y no te amaba. Y a esa conclusión no llegó de un día para otro. Fueron sentimientos y sensaciones que se fueron acumulando e intensificando con el tiempo. Quizás un día estabais tomando un café en un bar y se dio cuenta de que apenas sentía nada por ti. Que ya no le hacía ilusión las mismas cosas contigo. Y en los meses posteriores todas esas emociones se volvieron más intensas en su cabeza. Ya no solo era un zumbido o una idea. Ahora era un pensamiento constante. Tan fuerte y tan decidido que llegó el día en que lo tuvo tan claro que te lo dijo. Ya no quiero estar más contigo. Quiero que nos separemos. Lo que tú pretendes ante esta situación es coger todas esas emociones fuertes que siente tu expareja y las quieres invalidar. Quieres cogerlas, meterlas en una bolsa de basura y tirarlas. Que desaparezcan como si no hubieran existido. Y esto, desgraciadamente, no se puede. Ni debes quererlo. Tu expareja no va a sentir algo que no siente solo porque tú lo desees. Aunque lo deseas con todas tus fuerzas. Y aunque no lo entiendas, dejarte es la mejor decisión que habría podido tomar. Porque no mereces estar al lado de alguien que no te está amando como te mereces. Y lo que tú mereces es siempre un amor completo y pleno. Aunque por tu desesperación ahora no lo entiendas. Y esto ya lo entendí yo desde el primer momento en el que decidí ayudar a las personas a recuperar a sus exparejas. Y es lo que quiero que tú comprendas. Que no se trata de engañar a tu expareja, de manipularla o de que vuelva a ti como si fuera una prisión porque nadie más le quiere o se le obliga a estar ahí. Tu ex nunca debe de estar contigo por pena. Jamás. O porque no tiene donde ir. Tu ex debe de estar contigo y te tiene que quedar totalmente claro que solo debe estar contigo por un solo motivo. Porque te ama. Y porque cada segundo que pasa a tu lado, para él o ella, es donde quiere estar y más feliz se siente. Y es ahí hacia donde van dirigidos todos los pasos y consejos que te voy a dar en este vídeo. Porque no solo vas a recuperar a tu ex. Vas a recuperar tu dignidad. Vas a hacer que el hecho de estar contigo crea que es la mejor decisión que ha tomado en toda su vida. Y para que esto sea así, hace falta un poco de tiempo. Solo te pido que seas sensato y entiendas que un árbol tarda en crecer. Por mucho que te empeñes, nunca vas a poder plantar una semilla y que por tres días de regar esa semilla te crezca un árbol de tres metros. Al igual que con una semilla deberás regar todos los días para que en un poquito de tiempo puedas reclamar los frutos. Y es así como funciona exactamente recuperar a un ex. Por mucho que te mueras de dolor y de sufrimiento, tu vida ha cambiado. Y deshacer todo este entuerto del que nunca te diste cuenta antes, va a requerir de una serie de pasos y estrategias que bien ejecutadas harán que consigas recuperar a tu ex. Bienvenido y bienvenida a la guía definitiva y lo que nadie te contará sobre cómo se recupera un ex paso a paso. Este vídeo está basado en más de mis 18 años de experiencia ayudando a las personas a recuperar a su ex. Y es la información más valiosa que encontrarás en todo YouTube. Te lo garantizo. Así que vamos a ver los 10 consejos, los 10 pasos que tienes que seguir. Paso número 1. No trates de hacer sentir culpable a tu expareja. Muchas personas adoptan la estrategia de tratar que su ex se sienta culpable a una mala persona por dejar la relación. Cuando ser mala persona es precisamente hacer eso. O sea, tratar de obligar a alguien a estar contigo porque si no lo está es malo. Eso es ser mala persona. Estar en una relación, por mucho que te duela, no es la obligación de nadie. Es una opción y no puedes obligar a nadie a estar contigo ni a que se sienta mal por no querer estar contigo. Así que por mucho que te empeñes o por mucho que te duela, si alguien no quiere estar a tu lado, está en todo su derecho. Y no por ello es mala persona. Evitad ir hablando mal de vuestros ex e ir diciendo que os ha dejado y gritando a todo el mundo ¡Miradle cómo anda con alguien! ¡Es mala persona! ¡Me dejó! Porque tristemente, desde el momento en el que te deja, tu expareja es libre de hacer lo que quiera. Esté moralmente bien o no lo esté. Aunque claro, si eres tú quien deja, por supuesto que no esperas ni un minuto y no pasa nada si ya conoces a alguien. Pero si te dejan, quieres que la otra persona se tire dos años de luto y luego ya, si eso, que tenga su primera cita. Pues esto no funciona así. Un ex te deja por algo y una de las razones es porque quiere hacer su vida con otra persona, sea en un futuro o cuando sea. Por lo tanto, no es raro que un ex te deje y al poco tiempo tenga alguna cita. Aunque te duela, y entiendo que te duela, no te tiene que sorprender. Porque para eso te ha dejado. Si no, no te hubiera dejado. Se hubiera conformado estando a tu lado. Tú puedes aceptar esto o no aceptarlo. Pero lo que no debes hacer nunca es dedicarte a hacer una cruzada para que todo el mundo vea lo culpable que es tu ex al dejarte y ya andar saliendo con alguien. Además de que la gente, si preguntas, te van a dar la razón o no dependiendo de sus circunstancias personales. No de si lo ven bien o no, o de si está bien o no. Tu amigo Paco, por ejemplo, justificará a tu ex porque él hizo lo mismo. O tu amiga Lucía condenará lo que hace tu ex simplemente porque a ella se lo hicieron. No juzga tu entorno los hechos de una forma realista. Juzga primero beneficiándote a ti y segundo, según sus circunstancias personales. Por eso nunca debes ir pidiendo consejos sobre tu ex porque vas a acabar con la cabeza hecha un bombo. Debes entender que tu ex no va a volver contigo porque se sienta una mala persona. Ni porque lo que haya hecho esté mal. Tampoco se lo harás entender por mucho que se lo intentes explicar. No al menos, o no lo conseguirás, desde tu posición de expareja. Porque tú como expareja ya no tienes ningún poder en esa relación porque ya no existe relación. Además de que es lo último que debes hacer con un ex. Intentar convencerle de algo. Toda persona cuando comete acciones graves o inmorales las justifica. Incluso si tu ex te dejó por otra persona no va a decirte Tienes razón, soy un cerdo, he obrado mal. No, va a justificar todos y cada uno de sus actos y moralmente los va a validar. Si las personas no hicieran esto, no podrían actuar como actúan. Por eso, si tu ex te dejó por otro u otra, en vez de mostrar algún signo de arrepentimiento, hacen incluso lo contrario. Te atacan a ti con dureza y se justifican. Y es que si ha llegado al punto de serte infiel o de dejarte por otra persona, es porque todo lo ha estado razonando y justificando muy bien en su cabeza. Por eso actúa así. Si no, no lo habría hecho. Ya ha hecho su propio juicio y ha justificado todas y cada una de las acciones que ha hecho para validarlas moralmente. No vas a venir tú a contradecirle y hacer que vea tu realidad. Recuerda y ten algo muy claro. Como expareja no tienes prácticamente ningún poder de convicción sobre tu ex. Así que no debes convencerle de nada. Lo que debes hacer es enamorarle y recuperarle. Y solamente centrarte en esto. Así que lo mejor es que pase lo que haya pasado. Si tu decisión ha sido recuperarle, no le critiques, ni trates de que vea sus errores. Porque no estás en condiciones de hacerlo. Tu ex no va a rectificar nada. Te ha dejado. Y en el momento en el que te deja o no quiere volver contigo, pierdes toda influencia sobre tu ex. No solo eso, sino que tratar de influirle puede desembocar en un distanciamiento hacia ti. Para no querer oírte. Y es que no te dejó para oír tus sermones o estar a malas contigo. Lo único que tiene que hacer, si le molestas, es bloquearte. Y esto es lo último que a ti te interesa. Que te bloquee. Porque las personas se enamoran conversando, conectando emocionalmente. No por telepatía. Así que evita siempre caerle mal a tu ex, molestarle o discutir. Evita siempre a toda costa que se distancie más de ti o te bloquee. Y si esto ha sucedido, tu ex te ha bloqueado, no te preocupes porque te podemos ayudar igual. Nos puedes contratar y te desarrollamos una estrategia personalizada para que recuperes a tu ex. Contrátanos en verdaderaseduccion.com En el apartado COACH. Allí te recomiendo nuestro bono mensual porque dura 4 semanas. Y en 4 semanas te podemos ayudar mucho. Y si quieres que especialmente yo te atienda, una vez compres el bono mensual, en las instrucciones te explica cómo puedes hacer el bono mensual premium. Que es conmigo en vez de con mi equipo. Eso sí, es mucho más caro. Y bueno, sigamos con el paso número 2. Cambia cómo te ve tu ex en su mente. Porque tu ex ahora mismo tiene muy claro que no quiere estar contigo. Su decisión es muy firme. E incluso él o ella ahora mismo cree que no volvería nunca contigo. Muchas veces un ex te dice cosas como Con el tiempo veremos. O te da alguna falsa esperanza para que en verdad te calles y no le sigas molestando. Pero en el fondo tu ex piensa, y aquí está la palabra clave, piensa que es definitivo. Pero eso no significa que no puedas recuperarle. Significa que debes ser una persona distinta. O al menos tu ex te tiene que ver de una forma distinta como para que le merezca la pena tragarse sus palabras de que nunca volverá contigo y efectivamente tomar la acción de regresar a ti. Ahora mismo, tal cual tú eres, no eres capaz de hacerle sentir amor por ti, de hacerle feliz, de que se imagina un futuro a tu lado y eso le haga sonreír. Ahora mismo, no eres capaz. Si tú es ahora, se imagina un futuro a tu lado, se pega un tiro. Esto es así. Duro, cruel, pero real. Y por eso estás aquí en este vídeo. Para que te ayude a cambiar eso y a recuperar a tu ex. Y cambiar esto, como bien sabrás, no son dos días. Si tú le caes mal a alguien, por ejemplo, no puedes ir y decirle oye, ¿te tengo que caer bien? No, pero sí puedes ir, por ejemplo, cada tres días a hablarle bien, que te conozca y así con el tiempo lograrás caerle bien. ¿Entiendes cómo va? Debes aprender que por mucho que te hayan malcriado en la vida, donde nos lo dan todo hecho, hay cosas que hay que trabajárselas, esforzarse y tener la suficiente paciencia para que dé sus frutos y consigamos los resultados que queremos. Recuperar un ex se trata precisamente de esto. Estamos hablando de que para que recuperes a tu ex, debes de cambiar todo su mapa mental y todo lo que tiene que ver contigo. Cambiar totalmente cómo te ve, cómo te percibe y qué siente por ti. Y esto lleva tiempo y lleva inteligencia. Pero te vuelvo a repetir, poder se puede perfectamente. Pues esto es a lo que nos llevamos dedicando profesionalmente desde hace 18 años y hemos logrado recuperar todo tipo de casos ultra complicados. Eso sí, recuerda que no se pueden dar garantías, primero porque trabajamos con psicología humana muy muy compleja y segunda porque no nos podemos responsabilizar de lo que hace un cliente. Como muchas veces le dices haz esto y se lo pasa por el forro directamente. Bueno, y sigamos con el paso número 3 que tienes que hacer y es no recuerdes el pasado. No intentes que tu expareja te eche de menos. Que se acuerde de vuestra vida juntos. Porque precisamente recordar eso es lo que le impulsa a no volver contigo. Piensa que la misma situación la vivisteis de forma muy distinta tú y tu ex. Y aunque tenga buenos recuerdos contigo y se los hagas revivir a la vez también va a revivir todo lo que le ha llevado a hoy en día no querer estar contigo. El pasado junto que tuvisteis por muy feliz que tú lo hayas vivido no es un buen aliado para que tu ex vuelva contigo. Al contrario. Por mucho que le recuerdes lo maravilloso que fue vuestro viaje a Six Flags o a PortAventura conlleva también recordar todo lo demás. Todo lo que no quiere y haces que se dé cuenta una vez más de los motivos por los cuales no quiere estar contigo. Así que no vivas esperando que tu ex se acuerde de los buenos recuerdos para que regrese a ti. porque esto no pasará. Y si sucede se tardan a veces años y nunca vuelven porque te aman. Vuelven porque las demás personas con las que se han cruzado en la vida o no les han tratado bien o se han llevado desengaños así que vuelven para sentir que alguien les valora. Cuando esto sucede y están un tiempo contigo se vuelven a dar cuenta de que siguen sin sentir de que no te aman y vuelven a irse poniendo patas arriba tu vida de nuevo pero encima por segunda vez y de una forma mucho más dolorosa. No es lo mismo y te tiene que quedar muy claro que no es lo mismo que vuelvan contigo para recuperar su autoestima dañada de desengaños o malas relaciones que han sufrido que que tu expareja vuelva contigo porque siente amor por ti de verdad. No tiene nada que ver una cosa con la otra porque recuerda que una vez su autoestima se repare a tu lado ya no te necesita y vuelven a irse en busca del amor que no sienten contigo. Así que no te conviene para nada vivir anclado a un pasado que nunca funcionó con la esperanza de que tu ex regrese a ti y digo que no funcionó porque todo el conjunto del pasado que has vivido con tu ex es lo que ha hecho que se vaya. Así que te conviene y mucho demostrarle que tú eres el futuro que junto a ti todo va a ser mejor y distinto. No te conviene para nada asociar todo lo que le ha llevado a ver claramente que no eres el amor de tu vida a ti que es básicamente vuestro pasado juntos si precisamente lo que tienes que hacer es que olvide el pasado al ver tu nuevo yo que cada vez que te vea sonría que cada vez que te hable sienta un cosquilleo emocionante de algo nuevo no de algo viejo que en el fondo nunca quiso del todo y por eso te dejó. Esa es otra realidad si tu ex te ha dejado es porque en el pasado siempre sintió que le faltaba algo que no le hacías feliz del todo que algo fallaba y da igual que fuera porque le tratabas demasiado bien o demasiado mal la cuestión es que nunca lograste tocar el punto donde alcanzara el enamoramiento absoluto contigo y si tratas de recuperar el pasado o que se acuerde que te eche de menos estás poniendo todas tus esperanzas en algo que nunca funcionó y quieres que ahora funcione pero no te preocupes que para eso estoy yo aquí para enseñarte a crear un enamoramiento tan profundo con tu expareja que pulses el botón correcto el botón donde sin ninguna duda y con total transparencia le haga ver a tu ex que eres el amor de su vida porque así lo siente en su corazón y vamos al paso número 4 demuéstrale que has cambiado y aclaro que no hay algo malo en ti o que no sirves la gente asocia cambiar algo malo como que no te aceptan como eres y similar y no no va por ahí se trata de pulirse como el diamante que eres de entender que hay ciertas cosas en ti que han alejado a tu ex y esto hay que entenderlo no se puede ir por la vida con una imagen de soy perfecto o perfecta como que tu ex es el culpable de todo pero eh tú eres quien le quieres recuperar a la vez no si le quieres recuperar tienes que aceptar una verdad absoluta y es que tu ex pareja no te quiere tal como eres si o si tienes que cambiar si le quieres recuperar y aquí hablamos de cambiar de dos formas la primera solucionar todo aquello que causó la ruptura hay ciertos comportamientos y actitudes tuyas que terminaron provocando la ruptura y que son 100% incompatibles con que vuelva contigo y esto va a depender mucho de que haya pasado en tu caso por ejemplo hay personas que son muy controladoras otras les va mucho la juerga otros ignorabais mucho a vuestro ex y aquí hay todo tipo de errores que acabaron desencadenando la ruptura si quieres que tu ex vuelva debe de estar corregido sin condición y desde ya y no solo eso dichos errores no pueden volver a repetirse jamás ni en un 1% siquiera porque si no podrías perder a tu ex para siempre y yo te pregunto ¿es malo cambiar esos errores que cometías? ¿dejas de ser tú mismo? por ello no es muy bueno que corrijas los errores que causaron la ruptura porque eran cosas que hacían infeliz a tu pareja pero que tú estabas cómodo porque tu pareja seguía estando contigo sin embargo cuando te deja entonces ya no estás tan cómodo y estás ya dispuesto a cambiar ¿verdad? así que este tipo de cambios se deben de hacer y los debes de hacer ya en el acto pero cuidado que por cambiarlos que por solucionar esos errores no significa que se te va a tirar al cuello y va a volver no es que esto es un requisito que tienes que cumplir no se trata de ir y decirle mira ya no voy a controlar más tu vida o ya no voy a salir más de fiesta no, no se trata de no volver a controlarle nunca más y no salir de fiesta nunca más en caso de que eso fuera de las cosas que causó la ruptura si tú cambias todo esto tu expareja va a ver que la cosa en ti cambia y ese hecho ya le va a relajar contigo y de hecho es una buena señal si cambias y te dice joder es que ahora que ya no estamos juntos haces esto como que te lo reclama eso es buena señal pero te repito no significa que vaya a volver ya es un paso más imprescindible que tienes que cumplir y esto en internet nadie te lo dirá porque es más fácil venderte un curso o una promesa que decirte la verdad es más fácil decirte wow tú eres maravilloso solo aléjate si si te alejas y volverás solo eso es mentirte en toda la cara porque decirte la verdad es decirte todo lo que te estoy contando la complejidad real que conlleva que una expareja vuelva a tu vida seamos honestos recuperar a un ex fácil no es si fuera fácil nadie nos necesitaría sin embargo que llevemos 18 años y que hayamos ayudado a más de 30.000 personas pues nos dice que fácil no es pero por supuesto que se puede si sigues todos los pasos y lo haces todo bien se puede recuperar a un ex el segundo cambio que tienes que hacer es el de mejora personal continua convertirte en la clase de persona con quien a ti te gustaría estar pero sobre todo seamos claros con quien tu ex le gustaría estar te tienes que convertir en la persona con la que tu ex quiere estar sé tu mejor versión una versión más atractiva entiende que quizás tu ex te dejó porque a poco a poco fuiste dejando tu vida por él o por ella por estar al pendiente y te olvidaste de quien eras y de que tú también tienes vida así que mientras dejabas de lado tu vida para estar pendiente de tu pareja tu pareja te dejó de lado para dedicarse a su vida recupera tu vida y no la vuelvas a perder porque perderla implica poner sobre los hombros de tu pareja un peso que no le corresponde nunca seas una mochila las mochilas pesan son engorrosas sé una persona libre y completa por ti mismo demuéstrale a tu ex todo lo que se pierde al no estar contigo no te quedes encerrado en tu casa llorando porque sé que esto es lo que más os cuesta y siempre me ponéis diez mil y una excusas el cliente famoso me dice es que no me pueden ver por la calle el que trabaja mucho me dice es que no tengo tiempo pero en serio es un paso esencial si quieres que tu ex vuelva recupera tu vida recuerda que no puedes ser la misma persona que no quiso en su vida debe ser la nueva persona que sí va a querer amar y va a luchar por traer a su vida y eso implica un cambio grande no es hacer tres trucos pim pam tómala casitos se trata de hacer cambios profundos y de raíz de no quedarte en casa esperando se trata nada más y nada menos que de vivir tu vida y de empezar a hacerlo ya con toda la ilusión del mundo el tiempo de llorar se acabó tu ex no va a volver si sigues siendo la misma persona aburrida que ya conoce necesitas tener una vida antes necesitas antes de recuperar a tu ex recuperarte a ti recuérdalo vamos a ver el paso número 5 hazle sentir a tu ex pareja envidia y celos la envidia y los celos son una de las estrategias más brillantes y efectivas que existen para llamar la atención de tu ex pareja de que de repente se dé cuenta de que todavía te sigue amando porque vas a sacar emociones que tenía escondidas y que no quería reconocer y de eso también consiste cuando te digo que te construyas tu propia vida en darle envidia y celos en que si esperaba que estuvieras en tu casa llorando se encuentre justamente con todo lo contrario que brillas más que nunca que no paras de salir y hacer cosas y esto no se lo espera porque nunca se lo esperan nadie se espera haber meditado durante meses si dejarte o no convencerse de ello esperar al momento adecuado esperarse que te resistas con todas tus fuerzas a la ruptura que le insistas y le insistas pero que luego se encuentre con quien lo has asimilado rápido no paras de salir y tu vida va mucho mejor que la suya no se lo esperan o que te crees que tu expareja imaginó dejarte y que luego tú vivirías una vida increíble mientras él o ella no ya te digo yo que no porque esa es otra cuando tu expareja te dejó se hizo una idea del mundo y de cómo le iban a ir las cosas que no es se imaginan que todo les vendrá rodado que todo el mundo querrá estar con ellos y que serán super felices pero pasa el tiempo y se dan cuenta que se habían montado una película en su cabeza que no corresponde con la realidad no todo es como esperan y la vida es mucho más triste de cómo se la imaginaban todo el mundo cuando va a romper con su pareja se imagina una vida alucinante donde conocen personas maravillosas y todo les va de 10 pero luego se topan con la realidad y la hostia es tremenda imagínate llegar a ese punto y en contrapartida que te ve a ti pasándolo genial y más feliz que nunca es un boom en toda su cara es que la dosis de realidad que recibe es enorme pero es un choque que no va a recibir si te dedicas a poner excusas para no hacer nada y no salir de tu casa si todo esto tu ex se lo hubiera imaginado tal cual es si pudiera ver una bola de cristal lo infeliz que será él y lo feliz que serás tú no te habría dejado probablemente no y tú puedes pensar bueno yo ahora mismo le veo muy bien parece que vive su época dorada ahora que ya no estamos mira acaso tú te piensas que eres la única persona en el mundo que puede fingir felicidad es que no te va a venir tu expareja a decirte estoy en la mierda que mal me va todo porque eso sería admitir su fracaso y nadie admite el fracaso por eso las redes sociales se llenan de fantasías y de vidas que nadie vive así que tú a lo tuyo paciencia y deja que poco a poco tu ex descubra su dosis de realidad y que la fantasía que se montó en su cabeza de que todo sería espectacular que esa fantasía se vaya diluyendo así que sal conoce gente y convierte tus redes sociales en tu ventana para transmitir todas las emociones que va a sentir tu ex de me cago en todo lo que me he perdido y aquí te quiero aclarar algo ni se trata de fingir una vida que no tienes para impresionar a tu ex ni se trata de publicar absolutas cutreces para que tu ex lo vea se trata de tener una vida maravillosa impresionante genial y que simplemente la postees en redes sociales y da igual si tu ex lo ve o no lo ve la importancia de todo esto es que lo hagas porque recuerda lo que te dije recuperar a un ex no son dos días o al menos no normalmente debes pensar con la cabeza ser inteligente en vez de seguir actuando con desesperación así que piensa de forma inteligente lo que buscamos es el efecto a medio y largo plazo da igual si tu ex lo ve o no ¿por qué? porque un día irá andando por la calle se encontrará a alguien que le dirá ah pues vi a tu ex en redes haciendo tal y cual se le ve muy bien y pum entonces tu ex te desbloqueará y empezará a ver todo lo que haces y si no es así sucederá de alguna forma porque siempre pasa o por su hermana o por un amigo o de alguna forma le caerá información de ti y lo bien que te va y eso es lo que buscamos no cometáis el error que cometéis muchos que es empezar a publicar todo dirigido hacia vuestro ex para que lo vea y reaccione ya y si no no publicáis nada no hagas esto sé inteligente transmite una vida no juegas desesperadamente tu última carta en el póker con un all in esperando ganar la mano entera esto no es una jugada desesperada se basa en una jugada inteligente mi mejor consejo es que dejéis de ir desesperados queriendo ya a vuestro ex de vuelta porque esto no es amazon no puedes pedir a tu ex de vuelta y que te llegue al día siguiente no va así esto es la vida real hablamos de psicología humana muy compleja que ni los propios psicólogos tratan vamos con el paso número 6 tu ex no puede saber sobre tus sentimientos y esto es así porque cuando tu pareja te dejó y se convirtió en tu ex pareja no lo hizo para saber de ti todos los días ni para que le intentes recuperar abiertamente así que tu ex va a acceder a mantener cierto contacto contigo siempre y cuando no vea peligro con que intentes volver aparte de incomodarle muchísimo cada vez que le ruegas que le suplicas o que el pesado la pesada de turno que intenta regresar vamos que tu estrategia para recuperar a alguien que no quiere estar contigo es encabronarle incomodarle y ser pesado pesada no respetar sus sentimientos y presionarle ¿te parece a ti esa estrategia brillante? sí señor hombre meterle el amor a cucharadas por la garganta hombre y que sea tragante a ver si así revienta no no tienes que incomodar a tu expareja todo lo contrario tiene que parecer que eres alguien totalmente inofensivo parecer que has pasado página y esto tiene un efecto terriblemente positivo en tu ex porque por un lado se relaja no estará a la defensiva ni incómodo contigo y por otro lado al creer que ya le has superado y que aunque quisiera volver ya no podría se crea con esto el efecto llamado ex toca ojones ¿qué es el efecto ex toca ojones? pues es aquel efecto que cuando ya has superado tu ex y todo te empieza a ir bien por primera vez de repente parece que tu ex lo huele y aparece y muestra interés y esto es así es una ley como la gravedad cuando superas a tu ex el mamón aparece más preciso que las agujas de un Rolex ¿por qué pasa esto? por un lado porque tú al superarle y recuperar tu vida te vuelves ante los ojos de tu ex y de cualquier otra persona te vuelves una persona mucho más atractiva y por otro no es lo mismo dejarte sabiendo que puede volver que dejarte sabiendo que te ha perdido para siempre cuando tu ex se dé cuenta de eso ahí puede haber un cambio sentimentalmente grande en cómo tu ex percibe la relación y es que muchas veces las personas no nos conocemos en absoluto pensamos que en una situación actuaríamos de una forma y cuando ocurre actuamos justo de la forma contraria tu ex por muy tranquilo que se sienta con la ruptura no es lo mismo dejarte con la puerta abierta que tú te levantes y la cierres lo tienes todo a favor cuando no le vuelves a mostrar ni un solo sentimiento de amor y realmente tu ex empieza a creer que le has superado para que esto sea real debí ir acompañado de los consejos y los pasos anteriores porque si no sales de casa pones cara de triste y solo le mandas whatsapps de hola ¿qué hace? hombre pues no se lo va a creer que le has superado a veces nos vienen muchos clientes que han ido al psicólogo y el psicólogo les ha recomendado redactar una carta para que expresen todos los sentimientos hacia tu ex si le quieres perder para siempre hazlo si le quieres recuperar ni se te ocurra porque es como cavar tu propia tumba aunque todos los errores que aquí te estoy comentando siempre son solucionables con eso no hay problema tu ex ya sabe lo que siente ya vivió el proceso de dejarte o si le dejaste tú pues ya no quiere volver a estar contigo vivió ya toda esa incomodidad de decirte que no 20 veces y al final optó por soltarte frases creche para que te calles y dejes de molestar en plan no eres tú soy yo quizás en un futuro veremos o darte falsas esperanzas para que te calles ya vivió todo eso no quiere volver a vivirlo y hay algunos ex que no te dan falsas esperanzas simplemente llevan conversaciones de horas hasta que hay agotamiento mental de que más o menos ya te vas a callar si coges y le mandas una carta con tus sentimientos si te quedarás a gusto para que negarlo pero no va a hacer que vuelva ya sabes lo que sientes si el problema es que no está contigo por lo que tu ex siente no por lo que tú sientas tú estás enamorado ya lo sabes le da igual y esto lo tienes que entender no se trata de lo que sientes tú se trata de lo que siente tu ex y ahora mismo lo que siente tu ex es que no te quiere en su vida no quiere estar contigo así que no trates de explicarle cuánto le quieres porque le da igual no está enamorado de ti no quiere estar contigo no trates de convencerle de que vuelva a ti porque le vas a demostrar cuánto le quieres y ese no es el problema y a veces un ex te puede confundir porque os hablan igual como si todavía fuerais pareja o tienes actitudes parecidas o os hablan mucho pero siguen siendo firmes con su no y esto es porque les alimentáis les permitís seguir teniendo lo bueno de la relación fuera de la relación y eso no hay que hacerlo nunca por ejemplo este tipo de casos donde tu expareja mantiene un lazo bastante estrecho contigo pese a la ruptura y te habla mucho en casos así por ejemplo hay que empezar a distanciarse aunque recuerda que cada persona es un mundo y cada situación es diferente por eso precisamente ofrecemos un servicio de coaching para ver en profundidad tu caso y asesorarte conforme en lo que tú necesitas para tener las mayores probabilidades de recuperar a tu ex recuerda que nos puedes contratar en verdaderaseduccion.com en el apartado quads yo personalmente te recomiendo el bono mensual porque dura cuatro semanas y en cuatro semanas te podemos ayudar mucho y siempre puedes hacer el bono mensual premium que es directamente conmigo eso sí es mucho más caro si queréis hacer el bono premium conmigo una vez compres el bono mensual normal en las instrucciones te lo explica pero bueno sigamos la mejor estrategia normalmente y casi siempre es parecer un muro impenetrable que no se sabe lo que sientes es más como que ya no te importa tu ex a nivel amoroso y que lo ves como una garrapata bueno a ver no como una garrapata no hombre pero sí como alguien por quien ya no sientes nada y curiosamente conforme vayas enamorando más a tu ex va a reforzar la sensación de que se está perdiendo un montón por no estar contigo y eso le va a provocar ansiedad paso número 7 ten cuidado este punto es esencial tened mucho cuidado porque vais a empezar a aplicar estas técnicas y os daréis cuenta que algunos os van a funcionar muy bien y muy rápido más de lo esperado de repente vuestro ex os hablará o le dará un ataque de celos y caraberos etc cuando eso ocurra el 99% de las veces es una trampa y no debes caer en dicha trampa porque tu ex lo que quiere es ver si todavía le sigues amando si todavía tiene poder sobre ti vamos que te busca así porque quiere recuperar su autoestima quiere recuperar la autoestima que le quitaste al comunicarle con tu actitud que dejó de ser suficiente para ti que tu actitud debe reflejar siempre que tu vida va genial y que ya no le necesitas así que muchos de vuestros ex se darán cuenta de esto vendrán y tratarán de recuperar su poder mostrarán interés en ti que aunque sea falso es real es decir tu ex no sabe que solo siente una emoción transitoria donde realmente lo que trata es de recuperar su autoestima sintiéndose válido para ti tu ex solo sentirá que quizás no te valoró del todo lo bien que debería haberlo hecho y que te extraña y lo que hará es hablarte tratar de quedar o va a intentar ver qué poder sigue teniendo sobre ti cuando eso ocurra al contrario de lo que te indiquen tus sentimientos hazle esperar por ti que espere porque cuanto más enamora de ti alguien no es cuando está contigo sino cuando piensa en ti y tú no estás ahí así que en esos momentos donde tu ex te busca te reclama o te necesita saborealos no te comas la tarta de golpe que te vas a entragantar saborea la tarta si vas corriendo hacia los brazos de tu expareja y a darle todo lo que quiere enseguida se quedará saciado y oh sorpresa te vuelve a ignorar es un error que cometéis muchos y en el que caéis muchos hace poco un cliente cayó en esta trampa y mira que se lo advertí pero se emocionó y mira en cierta forma lo entiendo porque tú quieres estar con tu expareja le sigues amando y es muy gratificante ver como las técnicas funcionan y tu ex te busca así que te dejas llevar por las emociones y le das el gusto le tratas bien le contestas a todo y accedes a su petición pero es que luego tienes que entender que te va a dejar tirado en una cuneta se va a reír literalmente de ti porque le has hecho sentir como el centro del universo y eso no puedes hacerlo sigue viendo que si chasquea los dedos tú saltas como un buen perrito obediente y así aniquilas de golpe todo el misterio la emoción y el interés que tu ex tenía en ti recuerda tienes que hacerle esperar siempre cuando te busca y te necesita para que aprenda a valorarte y a quererte más porque cuando uno tiene el poder no va y reparte metralletas para que se lo quiten cuando uno tiene el poder si lo quiere conservar no debe ir regalando ese poder y en esta posición estás tú cuando tu ex te busca tú tienes el poder no tu ex por eso te busca si le haces caso y le das lo que quieres si le muestras interés le estás pasando tu poder de nuevo a tu ex y le estás demostrando que eres un falso líder que todo es agua y que cuando quiera chasqueará los dedos y tú aparecerás y esto es lo peor que puedes hacer con una expareja demostrarle que siempre serás suyo tened mucho cuidado con caer en las trampas de falso interés de vuestro ex y vamos al paso número 8 las personas se enamoran conversando y conectando no por telepatía esto es algo que también a veces tengo que luchar con los clientes más cabezones aquellos que nos contratan y piensan que hablar con un ex es bueno un crimen ya contra la humanidad y que no deben de hablarle porque eso es rebajarse y como planeas genio recuperar a tu ex sin hablarle alguien por favor me lo puede explicar que brillante estrategia es enamorar a alguien sin hablar ni solucionar nada que esperas que vuelva por agotamiento porque no tiene a nadie más y todo le sale mal eso no es recuperar a nadie es conformarse es aceptar que tu ex se conforma contigo y cuando alguien se conforma siempre busca con quien no conformarse alguien de quien quiere enamorarse porque no es lo mismo enamorarse que conformarse estos son clientes que nos llegan contaminados de youtube o de internet que se creen que la vida es la frase de la portada de un libro de autoayuda y que según ellos no pueden hablar con su ex porque es que si no no les echará de menos piensan que valorándose y alejándose va a hacer que su ex vuelva y que hablar a su ex es mostrar interés rebajarse y eso no deben hacerlo mira ya de hecho hay tantos artículos en internet que hablan de por qué me alejé y mi ex no vuelve y sabes por qué empiezan a surgir este tipo de contenido porque cuando escribieron todos esos artículos de valórate y volverás solo esto es hace 2-3 años ahora pasa mucho tiempo hay gente que se está dando cuenta y dicen oye ¿por qué me alejo y mi ex no vuelve? ¿sabes por qué? te lo digo rápido porque valorarse no es suficiente porque vamos a ver todos tenemos exparejas porque siempre llega un momento en que nos dejamos de hablar hacemos contacto cero y cada uno sigue su camino conocemos personas nuevas y al final acabamos saliendo con otra persona lo que tú estás haciendo al no querer hablar con tu ex es dejarle vía libre para que el proceso natural de pasar página suceda seguir el proceso natural de una ruptura es precisamente hacer eso que cada uno vaya por su lado y que al final tu ex acabe casado con hijos y tú se te quede cara de tonto por mucho que te duela o te resulte difícil no puedes hacer naranjadas sin romper naranjas al igual que no se puede recuperar a un ex si no habláis si no le enamoras así que lo siento por tu ego pero tendrás que exponerte tendrás que enfrentarte a tu propio orgullo y ego si quieres que tu ex regrese a ti así que tendrás que hablarle habla como un ser humano normal y lleva una conversación normal como si fuera un amigo más porque eso no es rebajarse es hablar rebajarse es cuando le suplicas le lloras le insistes en veros o le incomodas con tu insistencia pero si le hablas normal nunca va a ser rebajarse no tengas tan poca autoestima y tanto ego y recuerda que un ex te hable al cabo de un año en busca de autoestima porque todas sus relaciones le han salido mal y solo tú le tratabas bien eso no es recuperar a nadie porque solo te está hablando queriendo recuperar algo de autoestima es más muchas veces te hablan unos días y luego te ignoran o sea has esperado un año no haciendo nada para que tu ex venga te humille y se vaya así que la estrategia de no hacer nada no es efectiva pero la estrategia de tomar acción tomar las riendas de tu vida y tu destino sí recuerda Harry Potter es una ficción no es la vida real así que querer enamorar con telepatía a tu ex eso no existe en la vida real se enamora conversando y conectando recuérdalo así que es hora de moverte hay una diferencia muy grande entre hablarle a un ex para rogarle o hablarle porque mira como seres humanos es cruel patear de tu vida y hacer como si no hubiera existido nunca tu ex lo mínimo de dignidad humana es que al menos saber un poco de la otra persona ¿no? eso es lo que debe creer tu ex cuando le hablas por ese motivo seguirás en contacto con tu ex por ese motivo recuerda no porque le quieras recuperar no es lo mismo hablarle para molestar tener celos o soltarle por favor envuelve no es lo mismo eso que hablarle para compartir una anécdota o hablar de temas que le interesan es desde esa inocencia como le vas a enamorar conectando de verdad con sus emociones cosa que no hiciste en toda la relación y por muchos motivos quizás pensabas que no lo necesitabas o que se crearon ciertos patrones que impidieron que conectarais de verdad lo bueno de la ruptura es que permite veros desde una perspectiva muy distinta y podéis mantener conversaciones muy diferentes vamos que ahora conociendo como funciona podrás enamorar a tu ex de una forma mucho más poderosa y potente de la que jamás haya estado enamorado de ti porque si te dejo es precisamente porque no le llegaste a enamorar de verdad y nunca le llegaste a enamorar de verdad porque fallaron muchas cosas entre ellas que no conversasteis y conectasteis de verdad con vuestras almas por eso cuando hables con tu ex no le debes de estar juzgando debes de conectar para que una persona pueda conectar su alma a la tuya no debe sentirse juzgada solo libre de poder hablar sin miedo a ninguna consecuencia solo existiendo sus verdades transmitiéndose lo que realmente quiere piensa y siente eso es conectar y para ello tienes que escuchar tienes que indagar tienes que profundizar en sus emociones y lo que siente pero no lo hagas de la relación ni nada que suene al típico ex que intenta una estratagema no esto no va de aprovecharse de tu ex e intentar le sacar información sobre si le gusta alguien o no porque eso sería coger toda la confianza que ha depositado en ti y pisotearla lo cual va a dañar mucho la relación que tenés se trata de hacer que conecte de verdad contigo que pueda hablar contigo libremente y te acaba contando cosas que no ha contado a nadie además todo juega a tu favor ¿sabes por qué? porque hoy en día es muy difícil que una persona conecte de verdad con otra todos estamos ensimismados en nuestras cosas normalmente cuando tú hablas con alguien lo que hace es esperar a que te calles la boca para contarte lo que quiere decirte la sociedad es cada vez más narcisista que nunca en youtube hay cientos de vídeos sobre narcisistas sí pero nadie se identifica como un narcisista vaya que casualidad vídeos con millones de visitas hablando sobre narcisistas pero nadie es narcisista vamos deben ser de otro planeta así que conectar con tu ex va a ser más fácil porque nadie va a conectar con tu ex a tu expareja podría gustarle a alguien sí sentir algo sí pero conectar de verdad es prácticamente imposible que ocurra hoy en día y tú ya al saber esto partes con ventaja conversar y conectar a veces lleva tiempo no olvidemos que es tu expareja muchas veces va a evitar hablar contigo o no te dará mucho juego y serás tú quien deberá esforzarse para que hable lo cual nos lleva al consejo número 9 tu ex te va a rechazar y es lo normal no te va a recibir con los brazos abiertos ni te va a dar pie a una conversación alucinante normalmente no lo hacen de hecho a mí me impacta como muchos clientes se sorprenden de que su ex no actúe como cuando eran pareja o se sorprenden de que no les hace caso es que es tu ex si no te hubiera dejado no actuaría así te ha dejado porque no quiere estar contigo y su comportamiento va a ser de que no quiere estar contigo no estás tratando de enamorar a tu compa del recreo que te hace caso estás tratando de volver a tener una relación con quien no quiere tenerla contigo y tenemos que ser honestos con esto por lo tanto espérate siempre de tu ex un comportamiento de ex donde siempre haya cierto rechazo hacia ti que los tipos de rechazo que puedes ver de tu ex hacia ti son por ejemplo uno no te va a contestar emocionado a un hola que tal no te va a recitar la biblia ni te va a fomentar la conversación con un hola que tal dos te va a dejar en visto y se va a estar yendo a mitad de las conversaciones porque ya no eres su prioridad tres puede que a veces incluso no te conteste cuatro no moverá ni un pie por ti es normal recuerda ya no es tu pareja es tu ex pareja no quiere estar contigo se va a seguir comportando como que no quiere estar contigo en una ocasión me vino un cliente totalmente indignado y enajenado porque su padre había fallecido y su ex pareja no había ido corriendo a su casa a consolarle es que esto es no tiene ya esa función no tiene esa obligación que no sorprenda cuando manifiestan un interés nulo en vosotros y en el caso anterior como mucho te va a dar el pésame que es lo que toca y lo que pasó pero no va a correr nunca detrás de ti a consolarte recuerda que es tu ex no se va a comportar como una pareja por mucho que te duela así que para que no lo pases mal acostúmbrate siempre a un comportamiento inestable y desinteresado de tu ex hacia ti es lo normal tu trabajo es sacar conversaciones interesantes para que poco a poco te vaya hablando y enganchándose a ti en principio siempre va a haber un rechazo tu ex no va a colaborar mucho a la hora de conversar así que tendrás que espabilarte ser vivo y buscar temas de interés piensa siempre sobre que hablaría tu ex con un mejor amigo y que temas son los que más le interesan y trata de tirar por ahí y me da igual que tu ex hable mucho o tu ex hable poco cuando tu a alguien le tocas sus temas de interés principales aquello que le mueve en la vida te puede hablar durante horas y a veces pueden ser chorradas como me gusta el warhammer o los patos porque si tocas el punto te va a hablar durante horas piensa en tu expareja y su mejor amigo y de cómo pueden hablar durante horas a ver en parte lo hacen porque hay conexión y porque los temas de los que hablan les apasiona a ambos por eso son mejores amigos porque conectan y cuando no conectan buscan la forma de conectar eso debes hacer tú solamente que no tendrás la colaboración de tu ex al contrario te lo pondrá complicado y hay exparejas que hablan más otras menos pero es tu tarea trabajártelo para que tu ex se acabe conversando contigo más que un loro y recuerda que nosotros te podemos ayudar con nuestro coaching como ya te he comentado también crea un libro precisamente y expresamente para que sepas cómo hacer bien esto a través de redes sociales o de whatsapp es un libro que escribí de más de 400 páginas llenas de ejemplos reales analizados y corregidos para que sepas qué tienes que hacer o no con tu ex por whatsapp para que hable temas de conversación y un largo etcétera mi libro digital lo puedes comprar en verdaderaseduccion.com en el apartado ebooks allí busca cómo recuperar a tu ex por whatsapp y redes sociales también es muy importante a la hora de hablar con tu ex que te sepa regalajar que no vayas a la desesperada intentando hacer que hable sobre temas que le gustan no le estés pegando una metralleta de frases y preguntas random a ver si así aciertas enfócalo más bien como convertir a tu ex en tu mejor amigo en tener conversaciones interesantes y apasionantes y no en algo como por favor que algo de lo que haga funcione no y no temas por acabar siendo solo su amigo porque mira casi el total de las infidelidades se cometen con expareja eso lo digo para los que os preocupa que un ex acabe siendo solo un amigo eso no pasará ni puede pasar si sigues la estrategia porque todo lo que hacemos es convertirte en tu mejor versión mucho más atractiva y enamorar a tu ex de una forma en la que conversas y conectas de verdad con él o ella vamos que es imposible desde la perspectiva que estás cogiendo el código del amor y descifrándolo es imposible que te veas solo como un amigo y más si has sido su expareja es que es prácticamente imposible habéis compartido una vida y unas intimidades que no compartirá con nadie más ni siquiera con otra pareja si la llegara a tener es imposible que tu ex te vea como una lavadora por la cual no siente absolutamente nada siguiendo la estrategia donde hubo siempre queda algo y ese algo es lo que impide que tu ex te vea solo como un amigo con total indiferencia por lo tanto no estéis teniendo miedo de cosas que simplemente no pueden suceder en verdad hay muchísimos recursos para hacer conversar a una expareja desde conversaciones dinámicas utilizar trucos fotos determinadas preguntas que sirven con casi todos los ex todo esto recordad que lo tenéis en el libro que os he comentado antes y luego toda la estrategia completa y guiada paso a paso de cómo se recupera un ex la tenéis en mi audio curso de 8 horas con consejos y técnicas que no veréis en mis vídeos porque aunque este vídeo sea muy largo la estrategia de recuperar un ex es muy larga y profunda y en un solo vídeo es imposible que lo pueda abarcar todo por eso tenéis mi audio curso mucho mejor y muy bien estructurado paso a paso lo podéis comprar en verdaderaseduccion.com en el apartado audios allí busca cómo recuperar a tu ex espero que te haya gustado el vídeo y si planeas recuperar a tu ex te recomiendo ver este vídeo más de una vez un abrazo y te deseo lo mejor hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima